¡Muy buenas compañeros! ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta después de una semanita y media, algo más quizás. Me disculpáis estos días que no he podido venir a grabar, no he podido venir a cazar. Pero bueno, por fin toca un día de espera y en esta ocasión vengo con Mamen. Sí, sí, la verdad es que ya necesitaba un día de espera de los que nos gustan. Y bueno, al fin y al cabo, después de la espera del otro día que habéis visto en los vídeos, la verdad es que estuvo muy interesante y a ver si hoy pasa lo mismo. Sí, si visteis el último vídeo, estuve cazando solo, me puse al paso. Pude ver una piara, finalmente no quise tirar porque iba solo yo y aparte era una hembra con rayones, algo más que rayones, y no quise tirar. Pero bueno, hoy vamos a intentarlo de nuevo. Hace cinco días, o algo más, cinco o seis días estuve revisando los puestos, no vine a cazar, vine a echar un vistazo como estaba la cosa. Estuve viendo en primer lugar el puesto de abajo, el del bidón con agujeros, y sorprendentemente no había entrado nada, eso sí que no me lo esperaba después de una semana o así. Pero lo que hice fue poner al lado del bidón con agujeros, poner unas piedras con maíz, y así que vamos a revisarlo luego, que yo creo que esta vez sí que estará tocado. También, perdón, también utilizamos uno de los consejos que nos dio Catalina, creo que fue de echar el maíz alrededor del puesto, del cebadero, y la verdad es que a ver si así sí funciona. Exacto, y yo creo que sí, que sí que lo habrán tomado. Y también estuve viendo el bidón automático, y sí que había entrado una piara, que había entrado varios días, no sé si era la misma de siempre, si era otra, y un macho, un macho que podía ser interesante, un macho mediano, pero solamente apareció un día de los cinco anteriores a los que yo miré así en la cámara, lo veréis por aquí, os lo dejaré, la piara y probablemente el macho. Así que nada, en principio lo que vamos a hacer hoy va a ser ponernos en el automático, pero voy a echar un vistazo primero con los primáticos, a ver si me gusta cómo veo el maíz, si me gusta nos ponemos allí, y si no, pues nos pondremos al paso, ¿vale? No sé, luego lo improvisaremos, pero en principio va a ser eso, en ese puesto que yo creo que pueden venir los animales. ¿Vale? Hoy hay bastante luna, luna casi llena, está creciendo, mucho calor, hace muchísimo calor estos días en toda España. Vamos a ver cómo se sienten sobre los animales, si finalmente nos ponemos al paso, que no creo, pero bueno, si finalmente nos ponemos al paso, nos vamos a poner una zona de paso al agua, que seguramente debemos con ellos, como hice el otro día. Pero bueno, en cualquier caso, ahora lo veremos, ¿vale? Como os lo he dicho, como siempre, tendréis ahora mismo los... pondré los vídeos que hayamos visto de la cámara, de fototrampeo, y vamos a revisar el puesto del bidón con agujero. Venga, vámonos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y además también se ven las almendras, aquí se ven algunas almendras comidas. Y he estado mirando la cámara y han entrado un par de noches, ha entrado un machete mediano, que puede ser el primero que grabamos aquí en este puesto, no sé si lo recordaréis, los que habéis visto en los videos anteriores. Y también antes de ayer, me parece que fue, ha entrado una piedra, una cochina con dos o tres jabalí. Así que no sé, lo veréis por aquí vosotros mejor que yo, porque no he visto todavía si tiene boca el jabalí o el macho o no. Pero como digo siempre, por aquí lo veréis ahora mismo. Vamos a echar más maíz, aunque el bidón está bastante bien todavía. Y lo vamos a preparar porque yo creo que en un par de días nos pondremos por aquí. Si recordáis, el puesto estaba ahí arriba en esas piedras, unos 60-70 metros, me parece que estará. Y en alto, como veis. Así que, si no cambia nada, en unos 3-4 días, que yo creo que he tenido pensado venir de nuevo, vendremos a este puesto y lo estrenaremos, ¿vale? Decidme qué opináis y si no aconsejáis ponernos por aquí. Venga. Vamos a ver ahora el automático, lo voy a ver de lejos, si me convence nos ponemos allí, y si no al paso, porque aquí ya no, porque hemos estado pisando, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga. 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 Bueno, compañeros, pues ya hemos terminado la espera. Imagino que lo habréis visto. No han entrado dos hembras con rayones, no, eran un poquito más grandes. Hemos valorado la posibilidad de tirarlos, pero entre que estábamos escuchando a otro animal que eso era lo más importante y que no sabíamos exactamente cuál era la madre de qué rayón o de qué animal, al final lo hemos dudado y hemos decidido no disparar, ¿no, Amén? Sí. Además, nos hemos quitado hoy más tarde de lo que nos solemos quitar, porque como había mucha luna, hemos querido esperar a ver si daba la cara finalmente el otro animal que estábamos escuchando, pero nada. Sí, son... No ha habido suerte. Son las 3 y media prácticamente. Como sabéis, a nosotros no nos gusta cazar con luna cuando cazamos en comederos. Sí que me gusta con luna cuando cazamos al paso, que era otra posibilidad que podríamos hacer hoy. Y por eso me aguanto un poquito más, pensando que un macho podría aparecer por ahí más tarde, pero hemos dejado la hembra irse y nada, no ha aparecido. Pero bueno, esto es así. Lo intentaremos probablemente la semana que viene porque tengo confianza en este puesto, como siempre. Sabéis que es el puesto donde más nos solemos poner porque más suelen aparecer los animales. Así que nada, en unos días estaremos de vuelta, volveremos a ver los puestos. Miraremos sobre todo el puesto de abajo, el de el bidón con agujeros, que también tenemos mucha confianza, están empezando a entrar, como habréis visto en este mismo vídeo. Y no sé, valoraremos dónde ponernos. Como siempre, por aquí tendréis Instagram, suscribiros, darle a me gusta si os ha gustado, comentarnos lo que queráis, que como siempre os lo agradecemos muchísimo. Y nada, nos vemos en unos días. Venga, hasta luego.